Música Celaya, Guanajuato es una ciudad conocida por su extraordinaria cajeta, pero también por sus cocineras tradicionales. Música Oralia es una de las cocineras tradicionales que nos muestra su arte en esta pequeña y colonial Casa Azul. Bueno, a mí me gusta la cocina porque yo vengo de una comunidad de un ranchito y me gustaba la forma en que mi mamá hacía las tortillas, le ponía sus especies a la comida. O sea, desde ahí me gusta lo de la cocina, me llama siempre la atención la comida. Pues mi mamá también vendía, vendía comida también. Y de ahí fue donde empecé yo a enseñarme. Nos movemos entre molcajetes de piedra, platos y ollas de barro, pero también entre miles de anécdotas que perduran en su memoria por siempre. Bueno, en donde yo vivía acostumbraba mucho a hacer los nopales asados en las brasas, los joconostles, hacer la salsa de cascabel con joconostle, los frijoles de la olla, tortillas en el jogón, todo eso. Bueno, usted va a probar ahorita, es un chile seco, un chile de guisar, previamente desvenado, después ya se pone a remojar, lo rellenamos con quesito, quesito ranchero, que es el que nos proporciona un sabor muy especial. Ya tenemos un caldillo de jitomate ya viene elaborado, entonces ya nos pasamos a incorporarse al caldillo para que nos dé esa presentación y este sabor. Pero no pueden quedarse atrás esas tradicionales aguas frescas, que como ellas nos relatan, fungían como aguas medicinales y que hoy en día complementan estas exquisitas recetas gastronómicas. Pues yo porque en mi familia había un tiempo en que no se acostumbraban a los medicamentos, cada una tiene su para qué cosa es lo que sirve pues. Bueno, cuando comen alguna comida pesada, o sea como chile o irritante, esta es la de hierbabuena con limón, esa es muy fresca. La de albácar con fresa también es digestiva, entonces cada una tiene su funcionamiento. Son recetas familiares. Pero no solo la comida está llena de historia, sino también sus extraordinarios vestuarios que portan con muchísimo orgullo. Claro que sí, nosotros utilizamos un vestuario que es típico de aquí de Celaya, tradicional, que lo hace una artesana. Normalmente esto incluye lo que es la falda. Abajo lleva un fondo y normalmente tiene que llevar una camisa de manga larga blanca. Hay mucha gente que luego dice, yo nunca sabía que antes se vestía así. Y yo creo que es bonito porque, y es muy bonito porque uno anda con sus faldas y la gente siempre nos pregunta o nos dicen, ay, están muy bonitas sus faldas, entonces como que uno siente una satisfacción muy bonita. En la boca explotan siglos de experiencia, que estas mujeres mantienen vivas como orgullosas herederas de la gastronomía mexicana. Y después de escuchar estas maravillosas historias, no nos queda más que por supuesto probar estos deliciosos platillos, agradecerles a todas ustedes que muy amablemente nos recibieron y que sobre todo las admiramos porque enaltecen nuestra cultura, pero además también nuestra identidad como mexicanos. Adelante. Muchas gracias. Con información e imágenes de Alberto Rosas, para Expresa TV, Berenice Maldonado.